Nos hace mucha ilusión, la verdad, poder ser el primer juvenil de Villarreal que gane esta Copa del Rey Juvenil. Estuvimos ya a punto de conseguir la de campeones y la verdad que afrontamos esta final con muchas ganas. Sí, la verdad es que son partidos bastante duros, bastante exigentes y la verdad es que las piernas lo notan, pero para eso trabajamos día a día, para poder mantener la forma hasta este último partido de la temporada. Un rival muy complicado, un rival que es de los que nos cuesta a nosotros, equipo muy físico, muy bueno en aspecto defensivo, pero que luego tiene calidad de sobra arriba para hacernos daño y va a haber que bailar muy fino para no tener ningún tipo de error e intentar que nos creen el mínimo peligro posible. Tienen mucho potencial arriba, son muy rápidos, muy fuertes y te crean mucho peligro en acciones directas. Al final lo afrontamos con tranquilidad, sabiendo que estamos acostumbrados ya a esos partidos de tensión que hemos tenido a lo largo de todo el año y a intentar hacerlo lo mejor posible.